Que nos cumplas feliz, que nos cumplas feliz, que nos cumplas, que nos cumplas feliz. Que nos cumplas feliz, que nos cumplas feliz, que nos cumplas feliz, que nos cumplas feliz, que nos cumplas. Fábulo Ancestral Sueño hecho verdad Belleza y fealdad Juntos hallarán Más que una amistad Algo allí cambió En su corazón Una historia ideal Mágico final Bella y bestia son Siempre será igual Siempre sin pensar Siempre existirá Como la verdad De que el sol saldrá Fábulo Ancestral Canto celestial Es tan singular Que te hace cambiar Lo que estaba mal Siempre como el sol Surge la ilusión Fábulo Ancestral Música inmortal Bella y bestia son Fábulo Ancestral Fábulo Ancestral Música inmortal Música inmortal Música inmortal Música inmortal Música inmortal Música inmortal